buenos días padeleros vamos con el primer vídeo del canal padel las vegas que en este caso va a ser un resumen del enfrentamiento entre sport city padel las vegas de series nacionales disputado el pasado sábado 20 de marzo después de mucho tiempo sin competir volvíamos a la competición de series nacionales y la verdad es que el equipo respondió bastante bien ganamos los 12 puntos que estaban en juego y vemos estamos viendo ya imágenes del primer partido la pareja número uno de padel las vegas jose marco y javier montesinos que jugaban contra navas bartual es que durante todo el partido javi hijos estuvieron muy serios atacando firmes y luego defendiendo con bastante soltura y consiguieron llevarse la victoria por 6 162 como vemos en las imágenes en casi todos los puntos mantuvieron el ritmo estuvieron ahí atentos ahí arriba y javi como siempre corriendo jose yendo por todas las dejadas en la suya en la del lado javi no tiene ningún problema y aunque la de los la pareja rival aguantaba y aguantaba pero con ese ritmo de bola javi jose acababan ganando casi siempre los puntos aquí estamos viendo parte del último juego en el que se acaba jose con 52 arriba y atacando bastante firme y sacando ahí la bola con facilidad ahora en este punto vemos como los rivales aguantan bien van llevando bien el punto hasta que consiguen el fallo de jose ahora enseguida a pesar de esto luego nos reponemos bien y conseguimos con un sal y directo cerrar el partido y conseguir ponerse 6-1 ya teníamos el primer punto de la eliminatoria y ya estamos viendo imágenes del segundo partido a pesar de esto pero la verdad es que acabaron haciendo un partido bastante serio los rivales les exigieron en el primer set y luego se dejaron llevar un poquito en el segundo y el resultado final fue 6-4-6-1 sí que hubiera algunos fallitos por nuestra parte pero se fueron cogiendo y con pegadas puntos como este con dos pegadas seguidas cerraron fácilmente el segundo set por 6-1 estamos viendo ya imágenes del partido de cabrelles y alfredo que jugaban contra pascual y espeleta y ganaron 64 63 ese partido al principio bastante complicado también muy nerviosos algunos fallitos de tensión pero poco a poco se fueron soltando y fueron realizando su juego mucho punto ganador tanto de alfredo como de carlos y poco a poco fueron aguantando algún fallito de globo pero si vamos viendo aquí esta salida pared perfecta alfredo y al medio y la verdad es que acabaron jugando bastante bien vemos uno de los últimos puntos del partido en el que alfredo se queda detrás va viniendo pero gran volea de cabrelles que consigue el punto ganador vemos ya imágenes del partido de javier y andrés que la verdad es que ganaron con bastante suficiencia a capilla cosín ganaron 61 60 y este partido tuvo muy poco color la verdad es que es una pena que esta pareja tenga que ir de 5 pero al no tener puntos series nacionales poco a poco se irán cogiendo y llegamos al último partido desde la pareja número 4 y el más igualado de la tarde el de por nuestra parte en padel las vegas ángel san martín y morge ñiguez y por parte de sport city la pareja sierra sierra estamos viendo imágenes del primer set muchos nervios por parte de borja y de ángel les costó entrar en el partido la pareja rival iba haciendo lo que le tocaba iba metiendo la bolita y se pusieron 5-1 por delante vemos cómo estaba nuestra pareja bastante encogida metiendo la bola pero sin hacer mucho daño y las de los rivales como podemos ver puntazos que se saca aquí por la espalda del rival las que fueron jugando y poco a poco se fueron comiendo a borja y ángel a partir del 51 se fueron soltando nuestros jugadores metieron más bola dentro sin mucho alarde y sin mucha pegada y sin mucha tontería pero bola dentro bola dentro bola dentro y con así fueron cogiéndose hasta conseguir su mejor padel aquí vemos una pegada bastante buena de ángel antes una dejada de borja y más o menos se fueron cogiendo y al principio aquí una saque dejada espectacular del rival pero aún así el segundo se lo fueron jugando más sueltos fueron por delante y consiguen a base de pues aquí una pegada de ángel una bola de borja la pegada una buena pegada de borja jugando bien más sueltos los rivales hacían daño pero tampoco tanto y aquí ya estamos viendo puntos del último juego estamos ya en el primer punto de partido y en este primer punto de partido lo jugamos como podemos ver muy tensos con mucho miedo al final acabamos fallando nosotros en la bola más tonta ahora volvemos a jugar otro conseguimos la red pero estamos igual y muy tensos no conseguimos tirar la bola que toca pero bueno punto largo y aquí pues demasiado miedo como para llegar ahí y nos pillan al no tener la seguridad nos pillan bueno un punto de partido tras otro un poco de desesperación porque no es que hagamos nada mal pero demasiado fallo en los momentos decisivos hasta hasta que otro fallito más y ahora ya entramos el último punto ahora sí un buen resto ahí altito y un poco fuera espero que os haya gustado el resumen suscribiros a nuestro canal para de las vegas un abrazo